Yo soy Guanajuatense, como presidente de Acción Nacional, me da mucho gusto que podamos estar hablando de cosas buenas en Guanajuato, sin dejar de lado todas las posibilidades que podamos tener de revisar, de ser autocríticos, pero bueno decirte que mientras hay una situación de crisis en el país, mientras tenemos muchísimos estados en los cuales ni siquiera pueden entregar las participaciones a los municipios, en Guanajuato hay buenas noticias, hay un manejo sano de las finanzas, hay buenos resultados en educación, hay buenos resultados en desarrollo social, hay buenos resultados en salud y luego entonces esto nos permite decirles que está siendo un trabajo adecuado y conveniente para los guanajuatenses. Yo sí quiero hacer énfasis en lo que sucede en muchos lados del país para que como guanajuatenses nos sintamos orgullosos de decir que podemos hacer las cosas diferentes. Los resultados en seguridad últimamente en los últimos meses han estado llenos de homicidios, ¿qué recomendaciones podría hacerle al gobernador para mejorar este...? A todos, no solo al gobernador, es un tema que tiene que ser abordado en los tres niveles de gobierno, con una colaboración especial, con una coordinación especial y el mensaje y yo la petición muy firme es que hay que redoblar esfuerzos, que hay que entregar buenos resultados, que no hay que pasarlo por alto, o sea en esos términos tenemos que ser muy críticos y tenemos que ser muy responsables en cuanto a resultados. ¿Qué está fallando? Pues yo les diría que varias cosas, digo primero tenemos un deterioro social, ustedes lo ven, vean que triste como se dirimen hoy las cosas por cuestiones muy sencillas, hay reacciones muy violentas, hay términos muy claros, evidentes de problemas que están sucediendo en la sociedad, pero esto no tiene nada que ver con evadir la responsabilidad, que es la primera de todos los gobiernos, de brindar seguridad a los ciudadanos. Yo les diría que hay algunos delitos que son del ámbito federal, como el robo de combustibles, que nos generan una serie de conductas delincuenciales alrededor, pero yo creo que no se trata de señalar solamente una esfera, sino pedir mucho trabajo desde los municipios y la coordinación desde el Estado. Uno de los municipios donde ha reputado los comisiones dolorosos es León, precisamente, y según las autoridades la mayoría está vinculada con cuestiones de delitos contra la salud y los manejos de drogas. ¿Esto preocupa? ¿Usted ha hablado con el alcalde? Por supuesto que preocupa y preocupa en todos los ámbitos. O sea, el hablar de un incremento en el consumo de drogas, pues involucra a nuestros jóvenes y a nuestros niños, ¿sí? Entonces, yo le he dicho que pongamos especial atención. Hay zonas muy identificadas y efectivamente, como tú lo dices, sí, un gran número de homicidios está relacionado, desafortunadamente, con el tema de delincuencia organizada. ¿Considera que la Policía Municipal se ha visto rebasada hasta que necesita más apoyo? Yo creo que se está abordando el tema, o sea, simplemente les diría que es obvio que en León tengamos problemas por ser la ciudad más grande del Estado, pero también por eso se ha venido mejorando el equipamiento. Cuando empezó esta administración había 67 patrullas en León, imagínense para las miles de colonias que tenemos. Entonces, bueno, yo lo que he venido diciendo es que coordinen muy bien el trabajo con las comandancias y que se cubra la ciudad muy bien.